Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Ibáñez, el escritor Wannabe. Y en esta entrevista tengo al señor Rodolfo Salas aquí conmigo. Bienvenido. Un aplauso a todos, señor Rodolfo Salas. Gracias. Todos lo odiamos. Debo decirte que has hecho muy bien papel en Betting. De verdad, me caes mal. Bueno, esa era la idea. O sea, eso quiere decir que lo hiciste muy bien. Gracias, gracias. Muy amable primero uno. Bueno, señora, comencemos. ¿Cómo surgió ser actor? ¿Fue una casualidad o algo que decidiste o algo que se dio por accidente? Sí, lo decidí. Lo decidí siempre. Siempre he estado presente. Siempre he dicho, ¿qué se siente ser actor? Siempre tuve la idea de ver cómo se siente cada vez que veía una novela, cada vez que veía una película. Es decir, ¿qué...? Me despierta curiosidad eso y pues... ¿Recuerdas la primera historia que participaste? Sí. ¿Cuál fue? Verso 24, se llama. ¿Cómo lo conseguiste tu trabajo? ¿Hiciste casting o...? No, no. Me llamaron directamente. Unos amigos universitarios que estaban haciendo un corto, me dijeron que necesitaban a alguien y me ofrecí. ¿Alguna trama o personaje favorito que hayas interpretado? Creo que este de Daniel. Sin duda. ¿Cuando te entregan los guiones, te apartas a un lado o lo lees en cualquier lado del celular? ¿Tienes algún ritual para leer el guión? No, no. Yo lo puedo leer en donde sea, pero sí los tengo en el iPad y los uso en el teléfono. Y suelo estudiar caminando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Has trabajado en teatro? Sí. ¿Teatro o televisión? ¿Qué te gusta más? Televisión. ¿Estás hablando ya sobre Betty en New York? ¿Cómo surgió la propuesta? ¿Hiciste casting? ¿Cómo fue el casting? Sí, sí, sí. Hice casting. Hice primero, hice un casting, un self-tape. Y luego tuve que hacerlo en Telemundo. Ok. Y pues de ahí... Te llamaron. Ahí me llamaron, exactamente. Luego de tres meses, más o menos, haberlo hecho. Ah, ¿se tardaron en...? Se tardaron y... Pero ya habré entrevistado a varios y creo que a todos como que fueron bien para seleccionarlos. Sí, sí. Fue muy difícil. De hecho, hicieron un casting en todo Estados Unidos, en México, en Colombia, en... O sea, fue mucha gente pensé que... Fue mucha gente. ¿Felicitaciones? No, gracias. ¿Daniel es como tú o es diferente? Es diferente. Es diferente. Tiene varias cositas, como ser persistente, esas ganas de conseguirlo todo. Soñador. ¿Recuerdas alguna línea de diálogo que él haya dicho que te gustara o que te quedó? Eh, eh, muy buena pregunta porque sí recuerdo una, saliendo de escena, me dice... Dice Daniel, si Dios me castigó con algo, fue con dinero y con poder. Ok. Si pudieras interpretar a cualquier otro personaje en Betty, en New York, que te hubiese gustado, interpretar a otro, ¿cuál sería? Armando y Ricardo, podrían ser. ¿Cuál crees que hasta ahora ha sido tu mayor logro como actor? Este. ¿Este? Sí. ¿Cómo creas los personajes? O por lo menos, Daniel, ¿cómo los creaste? ¿Cómo haces para crear un personaje? ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? Por lo menos aquí, Daniel, ya había un... es un Betty, como un remake. ¿De Betty la Fea? ¿Viste la última Betty o no la ignoraste? No, no la vi. Vi partes de los primeros capítulos para ver cómo se comportaba, pero luego me fui por otro lado, luego vi una película que me gustó, o sea, que me gusta mucho, y dije... Este tiene sus toquecitos de Daniel, American Psycho. Ah, ok. Ok, entonces dije... Algunas cositas, ¿no? Todas, eh. Claro, te inspiraste un poco. Me inspiré, exactamente. ¿Cuál crees que es el mayor desafío de tu profesión hoy en día? Creo que... uno tiene que... que prepararse más. Estudiar. Nunca uno termina de aprender. Y creo que... en la actuación es importante siempre instruirse mucho más. Buscar cosas. Buscar desafíos. Siempre... siempre es importante. A esos actores wannabe, esa gente que quiere ser actor como tú, ¿qué consejo le darías? Que lo hagan. Que no tengan miedo. Todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo. Siempre y cuando tú quieres, tienes las ganas, das el primer paso, siempre lo vas a poder. Cuando tienes... cuando tenías un descanso entre grabaciones, cinco minutos, o... ¿qué hacías? Estudiaba. En Betty, en New York. Estudiaba. Estudiaba, sí. Muchas veces estudiaba. Ah. Es decir, ¿hay algún papel que te afectó profundamente que hayas hecho? Que te haya como marcado? Todos dejan su... su huella. Pero hice un piloto para un personaje que era bisexual, pero lo hacía por trabajo. Ok. Entonces, estaba con hombres, estaba con mujeres, pero más se inclinaba a los hombres. Entonces fue como un... fue... fue fuerte, exacto. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido un mal día, has estado en una emoción muy diferente a la escena que te tocaba grabar? Sí, totalmente. ¿Cómo has manejado esa situación? O sea, ¿lo pudiste saber manejar o te costó un poco más? Sí, sí. Me costó, pero... pero dije, a ver, me aparté. Dije, piense las cosas, hay que calmarse, hay que aprender a calmarse. Ah, ok. Hay que jugar con eso porque muchas veces no sabemos cómo controlar esas emociones. Y es muy difícil que aprenderse a relajar. Ah, ok. Para que fluyan las cosas. No, pero esa pregunta es porque yo creo que me costaría mucho... bueno, grabando videos en YouTube, a veces si estoy de... no puedo grabar ahora. Ajá, sí. Sí. Y yo digo, pues ¿cómo hacen los actores porque... o sea, tienen que grabar ya, o sea, no te van a esperar por ti. O sea, eso me había casado con una pregunta de... No, pero es que hay veces que... que se te hace muy difícil el día, o sea, que te fluyen las cosas como hay otras cosas que no. Ok. Sobre todo las ideas, la imaginación fluye, entonces ya tú dices... de hecho, muchas veces dices, wow, fluye todo, lo dio todo perfecto, sale todas las cosas como quería. Claro. Pero hay veces que sí te cuesta mucho más, te frustra, entonces... Bueno, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Sigan a Rodolfo Salas en Instagram como... Rodolfo Salas 03. Y mira mis videos de Betty en New York, la crítica, primera impresión de los primeros diez capítulos, y cuando termine Betty en New York, va a ser mi crítica final, y hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!